visita diamond system la tienda número uno de informática de argentina con un servicio de primera y envío gratis a todo el país sí pero en legacy hay los machos de combo de legacy leas un formato increíble y yo solamente de verlo me doy cuenta que es un formato increíble pero los partidos de combo en legacy dependen de la mano inicial no dependen de otra cosa si tu mano inicial no funciona perdiste o ganaste bueno a todo el mundo que diga lea si tú was belcher contra reanimator no sé y que me van a decir que si no si no abriste la mano que convió tenías en mule a la mano que con vea o la mano que frena el combo del oponente pero es la mano inicial es pumba es pumba se acabó a careciendo de la fuente de verde me parece como cuando otra suelta y tiene pinta que voy a hacer así por eso el de gas y no es competitivo no vale así fue un formato muy fuerte mucho tiempo como que no es competir de hace rato que no que no es un formato main de torneos llegamos vale así tuvo un buen tiempo no nunca fue como moderno digamos creo como tuvo mucha más presencia de torneos y todo el gps y demás pero bien en todos los matos que incluyen tantas cartas generan cómodos para ganar interacciones también es cierto sea es muy difícil frenar que no suceda nada por así decirlo no es como que algo acabo de enderezar me parece y si no encuentro tierra voy a hacer opto para buscar la tierra es verdad ya es muy difícil evitar que no suceda ningún combo en el formato no es algo se venga y si algo se va a escapar pero veamos las cartas que salieron en este que pasa el turno otra vez haga quizás para que lo ponen tiró a ganiza 3 2 creo que lo puedo jugar igual esto matar la risa a la vuelta 4 está bien y se ha dejado el bicho que vuelan en él no estoy seguro por haber hecho tierra el otro turno robar lo de tarde y de filtrar lo puede ser guau guau es cierto algo se les va a escapar eso no el tema es que el tema es ayudar a que combo exista ellos es otra cosa no es serio tan como a propósito poniendo dos cartas para combo la locura para pagar dos días y hacer esto y pasar me parece que vale la pena como full a la mesa absos que una carta de san azcante está suspendida pero para la week en lee para el fin de semana no para jugar en la derecha solamente para la week en ley acá pasábamos tenemos que meter presión no dejar los contras abiertos me parece que va a seguir pegando normal es que lo que es el mismo son 10 4 5 6 7 8 9 creo que es exactamente el mismo al otro turno lo matamos al oponente si no tiene nada hacemos sí suspenderá la wing en ley nada más si azcanta digamos uno no es que tengo que mandar un mensaje a la gente que maneja arena quejarme porque me están jugando a azcanta no pasa nada ok un turno más me parece que paso el turno no dejo que el oponente use el counter me dejo abierto estas tres cosas y tengo un removal más para la vuelta y luego después ya de una ira por ejemplo podemos frenar le vale tipo si es falta damnation falta damnation falta damnation pero tiene pinta que deberíamos ganar el partido porque tenemos el spell pierce y esto creo que es difícil para el oponente salir de acá que onda Javi, como va? y si tiene un fatal push, tenemos esto ok, resulta y control directamente damnation puede ser, ese tipo de cartas para mi está buenísimo que estén en el formato las últimas cartas agregadas a histórico, antes de esto las festeje un montón realmente both sides, rest in peace, angros de gods todas esas cartas para mi están geniales en el formato, estupendas vamos a hacer stroke, esto, probablemente negate no sé si mystical dispute, quizás dejamos solamente los oradar quizás podemos sacar un par de copias de esto no sé si los bails tampoco son muy buenos no se puede quedar los bichos creo que los tengo que dejar todos vamos a sacar un velo quizás las borrowers puede ser, eh el oponente juega a tiburones como ya era cortar algo para poner las borrowers me gusta histórico es todo lo que está en arena todo todo lo que está en arena es histórico directamente estándar son los sets de estándar histórico es todo lo que está en arena por ahora no todas las cartas que están en arena todos los sets que están en arena ¿qué onda Álvaro? ¿cómo va? eh, pequeña diferencia o sea, no es que todo lo que está en arena es legal o sea, hay cartas baneadas en el formato pero todos los sets que están dentro de arena son, digamos, legales e histórico es un formato solo de arena también por ahora, o sea, quizás el día de mañana dicen, che, vamos a jugar vamos a hacer que eh, histórico se pueda jugar en físico porque se puede tranquilamente, obvio es un poco más complicado igual tendrían que hacer no sé vamos a ver o sea, cuando vuelve al magic físico eh con un poco de suerte no falta tanto quizás se puede hacer que histórico sea jugable también el tema es que lo dudo mucho porque se supone que Pioneer iba a ser el formato para jugar en físico así que lo dudo mucho pero puede ser no, Modern ya murió Modern ya murió no se enojen pero Modern ya murió no hay escucha tengo que jugar al arcanista acá parece es lo peor que puede hacer el oponente este Narset voy a jugar al arcanista realmente el arcanista queda mucho peor posa de oro Modern murió para competitivos no se enoje la gente que es fanática de Modern no es que el formato haya muerto al 100% no, tipo puede ser language sí, tranquilamente no es que el formato no se puede jugar más ni nada pero para competencia ya en teoría quedó relegado Pioneer tomó su lugar acá me parece que voy a jugar la Borrower esperemos un poco más el Typhoon es un tema voy a hacer así quizás juego la Borrower ahora para aumentar el clock y uso esto para el Typhoon medio gris me parece voy a esperar un poco más por dios que partido horrible oh por dios que partido horrible a ver día de pasar estamos bajando tierras y pegando dos Pioneer sí Pioneer es un formato competitivo Pioneer estaba planificado para hacer el formato competitivo de Magic de los torneos presenciales los que los originales Players Tour los que se llaman Players Tour iban a ser presenciales de Pioneer y como obviamente apareció la pandemia y todo no se pudo ahora sí en 7 turnos ganamos no pasa que la oponente tampoco está haciendo demasiado ¿no? me parece o sea no es horrible realmente hay peores me parece que puedo hacer un poco mejor que esto la verdad les digo creo que lo voy a jugar el bicho realmente ok ok what que tiene todos negates y turnos extra acá son todos turnos extra estos qué está haciendo el oponente acá Pioneer eventualmente va a resurgir yo no creo que haya quedado muerto Fiona está durmiendo esa alta siesta acá que me sirve muchísimo 3567 ok perfecto vamos a hacerlo en nuestro turno para que el oponente digamos para usar todos los triggers acá para aprovechar el progress que boludo que boludo misiel letal acá se dieron cuenta por no estar en full control que boludo misiel letal por no estar en full control ah no pero puedo ganar el party igual que onda cae es como eso que onda curo como va estamos bien por el momento estamos bien por el momento ok la verdad que el partido fue bastante complicado para el oponente evidentemente es como que cyborg dio muchos hechizos y todo y terminó perdiendo con un par de bichitos y los turnos extra quizás no lo sé qué onda hechiz como ves hoy quizás no no lo sé Y ya está. Y ya está. Claro, mi oponente cree que estoy jugando tiba al combo acá, ¿no? Esa garra, ¿cómo ves ahí? Probablemente está pensando que jugo tiba al combo. ¿Cómo le ganamos al oponente? Está jugando bestia 5-5. O sea, por abajo no pegamos ni de casualidad en este partido. Esta carta tiene pinta de que no hace nada en este matchup. Ok, entonces vamos a ir así. No sé si esto es un tomo. ¿Tendrás que hay que ir a parillo en el oponente? ¿Estás jugando a parillo en el oponente? ¿Qué dicen? Es del Black Lotus. Ok, voy a dejar pegar. Ya debería haber puesto estos 5-5 acá. Para filtrar máximos daños. Sí, me parece que debería haber puesto... Ok, bafamos. Uf, menos mal, ¿eh? Nada mal. Yo ahora me robo otro turno de ataque. Tengo esto para ciclear final del turno también, que está bueno. Aparte lo que tiene que digo, si yo le pego con todo al oponente, ¿me bloquea el mago? Tendría que haber pegado con todo, ahí soy un cagón. Porque lo que pasa es que hay un mundo en el cual el oponente bloquea al mago, ahí. Porque como tengo una sola carta en la mano, el oponente tiene 1.000 hechizos. Por ahí dice, bueno, bloqueo con la parillo en el que se gaste lo que se tenga que gastar. Oh, wow. ¿Cómo pega acá? ¿Qué tiene? ¿Collected Company en la mano? Ok. Ojalá que me deje robar el Spell Pierce. Que no juegue la Collected Company ahora. Me parece que me equivoqué, debería haber pasado el turno. Lo que pasa es que no ciclear la tierra es un pomo, ¿eh? Realmente. Quizá podría haber pasado el turno. Ahora no me va a dar un target ni de casualidad de lo poner. No fue tan grave igual, pero... ¿Se encuentro algo para poner este bicho en juego? ¿Ahora? No había prisa, ¿no? Quizá podría haber hecho eso. Probablemente... Era muy lluvia el coco, ¿no? Podría haber pasado prioridad. Sí, tranquilamente. Acá estoy pensando si realmente tengo que bajar la tierra o no. Porque... Yo el Spell Pierce no lo voy a poder usar este turno, definitivamente. Y por ahí una cartita extra me termina sirviendo acá. Va a pasar. También voy a ver si creo que hago en mi turno para bajar una tierra si la robo. Que no era una locura. Ok. Pues quiero ver cuántas cosas deja para bloquear el oponente. Asumo que el Ronas lo deja toda la vida, porque el Ronas es inamovible. Pero si le saco la 5.5, lo prende... Digamos, esto no puede bloquear. Este bicho me hace pelota acá. ¡Oh! Sí. Quizá voy a haber contrarrestado la Collector. Realmente. No soy clear. Este bicho ahora es hincha pelota, pero mal. Esta carta me está arruinando la entidad acá. No se puede creer. Ok. Aparte lo ponente conoce el spell, pero está bien. Ahora que es brutal. Si vamos a encontrar un removal ahí, por ejemplo. A ver, está muy bueno. ¿Cómo ganamos este partido? ¿Tenemos las borrowers de main deck? Creo que no, ¿no? ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Carajo! ¡Gracias! No le importa nada, pero mal, ¿eh? O sea... ¡Pero me cago en la punta! ¡Qué mal robamos, ¿eh? No solamente el Mulian A4, o sea... ¡Qué mal robamos! Quizás si le termino contrarrestando a la colecta, le ganamos, ¿eh? ¡Mirá vos! En mi mente era como que digo que no voy a usar el mana acá. O sea, por ahí si Cleo y el oponente no juegan respuesta, pero por ahí... Por ahí podría haber esperado y terminar bajando la tierra. ¿Qué va a hacer? Ok, bueno, para. A ver, Spellpins tiene que salir 100%. ¡Cien por ciento! ¡Pero voy a poner las borrowers! ¿Por qué está Stagartan en este mazo? ¿Alguien me explica? O sea... ¿Esto es para contrarrestar a Burr? No sé qué... No sé qué... ¿Qué es lo que hace esto puntualmente? La verdad que no me gusta ninguno de los counters. Esto quizás... Sí, tiene muchos bichos no legendarios en el oponente. La verdad, un pomo. ¿Por qué es esa carta en lugar de Lighting Strike? ¿Cuál? ¿Cuál de todas decís? Si atreves al removal de un maná es porque es muy bueno con el arcanista. Exactamente. La verdad que creo que ninguna de estas cartas vale la pena. Voy a poner un farol. Solamente pues Ciclea. Honestamente, creo que ninguno de los counters son buenos. Contra lo que hace el oponente. No, la verde evidentemente es porque... Es como para tratar de contrarrestar un poco a los mayos Burr, quizás. Una lista muy particular esta realmente. Este mazo es de... Hode King. Hode King. Los mulean también. Obviamente, Clotis tampoco es muy buena en este partido. Pero es mejor que lo demás. ¿Qué hacemos así? Parece. Ok, no está mal. ¿Quiere Hotkin? No sé. Pero Hotkin hizo este mazo y jugó con este mazo. ¿Qué onda, Urgo? ¿Cómo va? Muy bien. Acá damos así. Pasamos. Por lo que necesito jugar Brainstorm lo habrá para jugar esto el próximo turno, me parece. Entonces, quizás me quiero sacar de encima de este bicho ahora. Pero me parece que no puedo. Me parece que tengo que hacer Brainstorm. Para Ciclearlo ahora. Para tener ya el mana disponible para después. Jugar la Clotis atrás. No sé. Está bien. Es lo mismo lo que tenemos acá. En total, vamos a ver Clotis este turno. La borro a la escondida ahí. Entonces, el plan es... Primero que tenemos esto para tempear la 5-5, que está bueno. El plan igualmente sería tratar de inflar el mago para poder pelear la 5-5 también. 2-3... Un 3-4-4-4-5, creo que no llevo. No. Soquite. Hodkin. Literalmente así se escribe, Dan. Literalmente como lo escribiste en el mazo. En el mazo. En el chat. TARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR hay un mundo en el cual le mato todo al oponente vamos a hacer así, miren va a pasar, el oponente no sabe exactamente que tengo en la mano acá tengo la opción de reaccionar con ambas cosas, creo que no tengo que matar la UZ todavía realmente porque quizás el oponente me pega me dice, bueno, pego la UZ, querés bloquear con el token la UZ hace 3-3 se tira a gastar un removal en el token también estamos medio precarios de recursos acá pero no tiene nada de sinergia con el arcanista que es la carta de OP uy, qué bueno para... no ¿cómo es esto? que tú u otro permanente sean objetivo, un hechizo o habilidad tenés que pagar 1 ok entonces estamos en un tema porque yo en teoría tengo que pagar 1 para darle esto a la mano me parece que dejar la UZ ahí todavía y bouncearle al oponente el artefacto probablemente en este turno cosa de filtrar what? otro permanente que controlas ah, creí que el artefacto se contaba a sí mismo también mmm creí que el artefacto se contaba a sí mismo también interesante 7, 8, 9 mirá vos creí que el artefacto se contaba a sí mismo pero decía otro permanente sí entonces quizá lo podría haber hecho final del turno y enderezar y poder jugar la Borrower ahora quizás qué onda pela, cómo va porque ahora me gustaría tener la Borrower en juego eso no está tan mal tampoco pero me parece que seguir pasando acá está todo bien uh, no está mal va el oponente puede responder con la UZ la puedo esperar el tema es que tengo que hacer algo yo primero para que el oponente quiera gastar ¿no? 3, 2 quizás podría hacer esto ahora para filtrar los daños y dejo la Borrower abierta vamos a ir así así puedo jugar la Borrower atrás ah no, tengo que pagar uno no puedo jugar la Borrower no es tan grave hacer esto antes no tiene sentido pero va, podría haberlo hecho antes quizás pero no cambia mucho ¿no? igual lo hacemos así la verdad que este partido termina no siendo muy bueno como lo jugamos realmente porque tendría que tener la Borrower atacando este turno la Borrower ya tendría que estar atacando este turno o quizás el turno anterior ya directamente el oponente dice Farol ¿para qué juega un Farol? de hecho voy a ciclear esto porque fíjense que ahora medio que por abajo no estamos filtrando daños entonces tengo que jugar la Borrower y esperar a que la Borrower pueda pegar al otro turno tendría que haber el turno que lo ponte jugar de facto bouncearlo a la mano creí que tiene que pagar uno también ok esto quizás tengo un par 3 maná para hacer todo esto y lo que pasa es que creo que tengo que pegar igual ¿verdad? no sé va a champear el oponente acá hacemos esto y jugamos la Borrower atrás esa es la idea la Borrower no puedo jugar la Borrower la tengo la tengo con bajar la Borrower la Borrower no la bajo más al punto de que el oponente me pega 6 acá con el con el coso este pero hermano la Borrower no la bajo nunca al final sigue estando ahí la Borrower en teoría del oponente no me puede pegar con las dos cosas pero me puede pegar me puede pegar con el castillo última me va a pegar el castillo con el oasis ¿what? eso es muy greedy tal vez tenga colected company el oponente ¿no? ¿qué onda Gigi? ¿cómo va? escucha podemos haber perdido este partido tranquilamente me parece que prefiero mostrarle esto al oponente antes que el antes que el lighting ¿qué onda César? ¿cómo va? casi lo perdemos una locura qué mal secuenciado todo tiene muchas criaturas el oponente creo que todos los counters son pésimos así que vamos a jugar igual y el removal que hace 4 años por 1 tampoco es muy bueno realmente el oponente no hizo no hizo un buen ataque tampoco podría haber hecho un ataque mucho mejor mucho mejor podría haber usado el oasis para filtrar daños también que no lo usó por el momento les digo algo o sea lo que estamos jugando acá no me desagrada realmente o sea que este tipo de decks dentro de todo sean jugables que lo que está jugando el oponente sea jugable también está bueno que me va a quedar esta mano dentro de todo el mazo que estamos jugando en teoría post-Cybor tenemos acceso tenemos acceso a counters también como que no concedemos automáticamente contra ningún mazo combo estos son mazos que hablan bien del formato en general no creo que esté digamos era así la idea es hacer esto y esto al otro turno pero que haya de todo no significa que esté bueno insisto con eso o sea va a poner wow pon el contador en el flyer en lugar de hacer esto 3-3 y pegar increíble ok 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 allá de todo no significa que esté limp qué carajo no había otra habilidad acá abajo aparte de no poder jugar dos hechizos en un turno y ahora que le mato ahora habiendo cometido el error supongo que le mato esto igual y le mato este bicho después de todas de todas de todas lo tengo que hacer ya lo puedo hacer en este turno entran giradas directamente ok no es tan grave no es tan grave porque así lo ponen de acá tipo melo ok mientras que vemos y ven igual en la mesa o sea no es tan grave todavía pues tenemos nosotros tenemos buenos recursos para pelear un partido yo también no es que marcanista bueno marcanista no está mal este turno igual no me presidirá jugar esto en lugar de robar carta 15 13 12 está bien obviamente hubiera preferido jugar esto en turno 3 y medio que ya ganábamos el partido no sé si ganábamos el partido pero esta carta muy buena en juego este bicho la frente no lo puede agarrar con una con una parision por ejemplo con esto si lo enganchaba pero en teoría este turno tenemos el próximo turno tenemos removal si el oponente no tiene otra de estas entonces no estamos mal tiene pinta que no tiene collected company quizá podría tenerla este turno el oponente me podría pegar pero no me pega yo igual voy a ciclar esto a mi no me interesa exilar el cementerio porque necesito encontrar un hechizo para matar la bus antes porque me exilia los removal bueno arcast si hubiéramos jugado bien el tercer turno este partido estaría mucho mejor de lo que está pero tampoco está mal si el oponente no tiene collected company acá que no tiene porque no tiene pinta que lo tenga realmente dejando el mano abierto para usar la bus para exiliarnos los hechizos está muy bien pero nosotros tenemos una carta extra en la pista podemos ciclar esto eventualmente el próximo turno podemos carcastear esto de última en el peor de los casos depende mucho de cuán fuerte sea el turno del oponente ahora si el oponente hace bestia 5-5 por ejemplo y vamos a tener que ver que hacemos ok eso puede ser un problema muy raro jugar el elfo antes exactamente talía te hace que tenés que pagar uno más por el amor de dios vamos a ir así vamos a castear el otro 3-3 muy triste pero me parece que es la juega correcta si no morimos acá no está mal no que hinchapelota man que hinchapelota que raro porque me muestra la talía antes de atacar además no tiene ningún sentido ok creo que tengo que champear esta carta ya no está haciendo nada en este partido así que voy a champear goblins o ciclos no me obligues a elegir no me obligues a elegir por dios no sé cuál me gusta menos realmente no sé ok entonces se supone que le mato a la 5-5 al oponente siendo que no puedo jugar dos spells en el turno cuánto pega al oponente a la vuelta entonces nos recibimos 4-5-6-7-8-9 daños nos vamos a 4 y le pegamos al oponente 9 entonces en teoría estamos ganando la carrera también podría matar a este flyer por eso si vale la pena revisemos tengo que hacer esto pre-combate obviamente voy a ciclar la tierra en lugar de robar acá porque es mucho más eficiente mucho más eficiente con el maná está roto este juego este juego está totalmente roto es tremendo yo no no sé qué va a pasar un día vamos a abrir el juego y va a salir un tipo no sé qué onda ya no war cómo va un día vamos a abrir arena y tipo va a estar totalmente roto 5-7-9-10 o sea en teoría no perdimos perdemos por ejemplo si el oponente encuentra un perdemos contra la tierra que da más 3 más 3 eso sí es doloroso pero si no ganamos a la vuelta en realidad no ganamos a la vuelta 7-8-9-10 el oponente gana una vida mmm pero cueste invicto debería tener el oponente está jugando celestia collected company ok necesitamos un hechizo más lamentablemente es algo que lo me pegue con todo que sería absolutamente ah en realidad es lo mismo mmm 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 no hay más bichos acá ok a ver qué encontramos primero nada mal se puede gunsear la bus y matar a este bicho se supone nada mal es lo mismo en realidad estoy pensando si hay algo que puede tener el rival pero me parece que literalmente nada no o sea bonseo el volador pero no tengo letal si bonseo el volador me parece que prefiero hacer esto ¿qué onda Guti? ¿cómo va? ¿por qué no puedo? es que esta carta tiene muchas habilidades nunca me acuerdo las dos cosas que hace esto las tierras no pueden estar enderezadas y no me deja jugar dos hechizos dos hechizos bueno vamos a tener que esperar un turno más para ganar te falta commander esta carta es de commander esta carta se juega mucho en commander en serio si ganamos este partido igual ¿qué van a hacer si ganamos este partido igual? un masito viejo que tengas armado por ahí para compartirlos un masito físico la verdad que no cartas físicas tengo prácticamente nada estamos bien estamos bien estamos bien si lo pronto baja la bus y pasa no lo veo tan grave estoy muerto en serio ¿cómo estoy muerto acá? sería curioso ¿por qué si tengo la borrower para bloquearla 2-3 ¿cómo estoy muerto? son un poco exagerados chicos ¿no? si misiamos letal pero tampoco perdimos todavía el partido no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo ahí está, con la música calzó perfectamente deberían perder ese partido ¿qué otra opción tenía ahí? si me quedaba para bloquear y mataba a uno de los flyers supongo que mataba a PB el oponente me pegaba 2 me jugaba el otro arconte ya habíamos perdido era lo mismo, me pegaba 4 por el aire 4 por el aire, perdí si no estaba metiendo presión, no, no iba a ganar complicado complicada la salida del oponente complicado yo que no puedo procesar, que es lo que hace ese dicho ¿quién da tabaco? ¿cómo ves hoy? ok, Yeskai no está mal esto Yeskai se supone que es control en general se supone que es control ¿verdad? vamos a hacer así vamos por una buena cantidad de daño pasamos con el Spell Pierce las salidas están buenas no atacar, matar al arconte estaba medio fino medio compliquete Narset la verdad que Narset me importa un bledo vale el oponente puede hacer todo el Narset que quiera 4 5 6 7 8 9 hagamos cuentas 4 y esto son 5 al otro turno son 7 8 9 está bien tenemos un turno más a ver que robamos Lighting Helix el oponente la verdad que la Narset me importa un bledo tal vez me parece digo de pronto o sea no tenemos una mano que quiera jugar el partido largo ¿verdad? mira Leldai es una opinión que no es digamos no es la opinión no sé si es la opinión más popular pero a mí no me parece que esté muy bonito realmente ok ahora sí me parece que tengo que hacer esto acá para que sea letal nada mal eh nada mal o sea está bueno que los bichos te puedan matar en un par de golpes nada más es como que pim 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 y de repente lo pone está jugando Yesca el control y lo ahogamos mueve muy fuertemente le vamos a sacar estos removals poner probablemente las 4 mysticals valdrá la pena quizá queremos un par yo no sé si es tan importante mystical dispute es más importante quizás estos hechizos la gorro la vamos a jugar podemos sacar un par de copias de esto también no tiene pinta de lo poniendo o sea esto mata placewalkers pero si podemos jugar múltiples de esto tampoco prefiero tardar de contar restarlos los planeswalkers puede ser así negate supongo que el stroke también son muchos counters quizá mystical dispute no es bueno quizá preferimos esto y dejamos otra copia de esto también ok vamos ahí no esto fue como ganar con dos tierras como se fue altiva al trickery pero solo de una manera justa y honesta ¿por qué? porque hicimos bichito bichito pego 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 o sea no ¿quién se puede quejar? ahí no 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 hicimos nada hicimos un bicho otro bicho no 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 fue combo de nada o sea nada voy a pagar dos vigas me parece así puedo tener tengo la fuente de rojo y la fuente de verde en juego y el otro turno si robo una fuente de azul ya la puedo bajar total mis vidas en este matchup probablemente no importen a ver o sea para que quede claro no me parece que esté mal lo que estamos viendo por ahora de histórico está bastante bien está muy bueno los mazos no combo son como muy lindos este por ejemplo jeskai control lo prende con gil y todo está muy bueno realmente pero o sea un poco ¿para qué me puedo tapear? me voy a intentar jugar arcanista este realmente pero si voy a tapear y al otro turno hacemos esto de última por tierra si no encontramos encontramos la fuente azul pero si lo prende hace tipo narset este turno por ejemplo no pasa nada si lo prende hace un remove al arcanista este turno mala suerte pero si nos deja enderezar de esta posición no oh wow tendafer como va la verdad que no fue tan grave realmente puede tener clarion que sería doloroso es cierto que tampoco es tan grave porque última enderezamos hacemos así buscamos la fuente azul y jugamos la entidad y seguimos pegando pero si esto queda vivo digamos está muy pero muy bueno parece que es una buena ventana para tratar de resolver como estamos donde drogo que ya es medio complicado entonces pone arcanista cuanto antes es mejor nada mal el tema es que ahora no sé si nos podemos tapear yo supongo que sí la verdad que creo que sí que va a ser así que bueno que es el hard este me parece que así voy a hacer esto se nos ponen a seguir a de dios está todo bien enderezamos y nos recuperamos de nuevo ambas cosas o sea que hacemos así ok vamos a ir así se nos ponen a seguir a de dios mala suerte de repente no hace ir a de dios tenemos una muy buena mesa y si hace ir a dios no es tan grave o sea hacemos así jugamos el arcanista número 2 y pasamos dejamos el fin de la historia para el teferi una cosa así que lo frente obviamente no lo va a jugar modo man abierto se va a jugar a teferi y atrás intentamos filtrar una pelota que hincha pelota armada ok si, si el power level histórico subió pero particularmente a mi no me gusta la verdad que me parece medio común no tenemos mucho uso para el brainstorm ahora así que supongo que podría ciclarlo realmente obviamente no quiero hacer esto en vez de mucho peor así que voy a hacer así si bajamos tierra a este turno si nos dejamos todo esto abierto así bueno a ver ¿cómo ganamos este partido? lo que estoy pensando es que quizás tiro igualmente el segundo velo al fondo lo que pasa es que el velo puede ser un counter también funcionar como counter pero como tengo tengo dos fuentes de azul nada más quizás habría tirado esto antes honestamente no fue lo que pasa es que si hacía esto hay muchas chances que lo mate en respuesta entonces no iba no iba a filtrar el daño entiende yo ahora puedo hacer esto acá pasa que esto requiere tapearme ¿sí? pero no me parece que no me parece que no lo defiendo no me importa no o sea lo puedo defender con el segundo velo a eso me refería pero me parece que esto es un poco mejor porque me permite jugar la entidad y pasar con el counter abierto también esto lo voy a robar entonces ahora tiene teferi pero no tiene otro counter de vaca por ejemplo vamos bien igual voy a empezar por acá voy a hacer esto una tira abajo no no juega lindos partidos es interesante es como o sea fíjense esto esto es como es un mazo sinérgico no es un mazo combo es un rompecabezas también porque tenés que ver cómo secuencias las cartas y todo pero no ganas solo no es que gana del aire hay que ganar el partido fregando lo que hace el oponente pegando tempeando juega meca titán con resting peace creo que estamos ganando nosotros la carrera igual pero una fuente de azul ahora estaría bueno esto tampoco está resta las giras pero asumo que el oponente no tiene más giras porque jugué el meca titán yo creo que me puedo tapear acá honestamente no igual está bien que tenga el titán es una forma de cerrar los partidos que es no que decir salimos salimos